¡Hey! Buenas a todos, aquí Wuelerreyes comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Karmaland y en esta ocasión seguimos en nuestra habitación en la cual vamos a hacer cantidades, o sea, niños, si imagináis las cantidades de magia que podemos hacer. Estamos teniendo un problema y el problema es que me estoy quedando sin energía. Esta energía que teníamos aquí está siendo cada vez más escasa, ya no me queda más en mi interior, es decir, aquí me queda cero de energía como estáis viendo, me queda ocho, que es todo lo que tengo. Así que tengo que hacer con toda esta energía, esta poca que me queda, todos los encantamientos que me quedan para construir una especie de generador de MRU, que es la energía que estamos utilizando. Así que bueno, como estamos en la sala del mal, hay bastantes tipos de generadores, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora va a ser coger nuestro libro, que es este de aquí, y vamos a ponerlo aquí. Esto lo que va a hacer va a ser simplemente que nos va a actualizar nuestro libro y nos va a permitir que tengamos un libro mucho más, digamos que avanzado, ¿no? Me tengo que alejar porque lo que ocurre es que cuando estás muy pegado a la magia, que he estado muy pegado a la magia, empiezas a sentirte como borracho de magia, por así decirlo. Entonces, pues tienes esta especie de, digamos que encantamiento negativo, por así decirlo, este efecto negativo, y se te ponen los corazones rosas y demás, y la lías. Así que bueno, vamos a alejarnos. Menos mal que esto nunca hay que ponerlo en el centro de tu base ni nada, simplemente pues lo tenemos aquí en una sala apartada, pero nada más. Así que venimos aquí, y ahora mismo vamos a tener aquí prácticamente todo lo que queríamos, pero lo tenemos todo avanzado, claro, como estáis viendo. Entonces tenemos, ese es el libro de investigación, y si no me equivoco, tenemos que venir ahora a la parte de... de, eh, ja, 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 elemental drops, no, esta no es, venga, vamos para atrás, para atrás, para atrás, bases de la magia, la leyenda de las magias, no, esta no es, MRU y Matrix, esto sí que es, no, esto tampoco era, esto es, esto es, aquí es donde quería llegar. Entonces tenemos distintos tipos de, eh, digamos que generadores, ¿vale? Tenemos el generador, ¿dónde estás? A ver, natural fornets, un hooper, aquí, esto es un generador de calor, tenemos un generador de frío, que está por algún otro sitio, tenemos también un generador de... que se consigue a base de matar a Enderman, es decir, muy extraño, pero de momento vamos a ir a por lo seguro, que estamos en una casa, tenemos una casa de lava entera, así que vamos a utilizar, digamos que nuestro generador de calor, a través de la lava y el fuego, así que bueno, tenemos por un lado, eh, todas las partes esenciales, que tenemos la bone, gemstone, es con lo que conectamos la energía, tenemos el destructor de Matrix, tenemos la cámara de radiación, esto no lo tenemos, esto sí lo tenemos, que es la tabla del mago, la mesa del mago, y vamos a construir esto de aquí, ¿vale? El crafteo parece muy complicado, y de hecho lo es, pero tenemos todos los materiales para ello, y después tenemos que, eh, hacernos con esto, que son diferentes tipos de estructuras, para, porque hay que hacer un, digamos que un ritual, bueno, una estructura entera, para que esto funcione, y para que esto funcione, pues necesitamos, digamos, que craftearlo de esta forma, ¿vale? Hay que hacer una estructura de este estilo, y aquí te pone que si pones infiedra, tienes 5 por segundo, si pones fuego, tienes 8 por segundo, y si pones lava, tienes 16, y como somos los hombres de la lava, pues nos van a poner 16, vale, estoy viendo esto, Z, Z2, ZI, Z hacia adelante, vale, estoy viendo un poco para ver cómo es esto, porque esto te pone una perspectiva un poco extraña, y te pone X, Y, Z para que te puedas orientar, estoy viendo que la Y, que es la variable, ya sabéis que si habéis estudiado matemáticas o lo que sea, tenemos 3 tipos en un plano de tridimensional, que es donde estamos ahora mismo, que es como la vida misma en 3D, y la Y es lo que indica la altura, entonces la altura pone que es 0, entonces lo cual significa que todo va a ser plano, entonces va a ser aquí, por ejemplo, el centro del generador, y aquí va a estar el resto de cosas, así que bueno, parece bastante sencillo, vamos a craftearlo, y para ello vamos a necesitar, generator, aquí está, donde está, heal generator, vale, parece complicado, pero tenemos por un lado, esto no, por un lado tenemos, esto de mithril, vale, mithril, no me gusta nada, vale, quiero ver el azul, vale, espérate, el magical plate este me gusta, a ver, magical plate, vale, vale, esto no sirve, y esto se hace con, magical fortified stone, vale, tenemos magical fortified stone, no, y para esto necesitamos, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a colocar primero aquí, cuatro lingotes, vale, estos cuatro lingotes nos van a dar, eh, lingotes mágicos, eso está bien, por un lado, por otro lado hemos dicho que íbamos a necesitar esto, que no es nada más y nada menos que metiendo esto aquí dentro, y para ello necesitamos piedra y hierro, pero, para ello, tenemos que llevarnos esto, y meterlo aquí dentro, porque aquí es donde creemos que vaya la magia, para craftear lo siguiente, que es, vamos a poner varios aquí, y varios aquí, si no me equivoco, y esto debería de funcionar, y darnos, eh, no, no, el MRU, sí que tiene ese MRU, así que no hay problema, el crafteo debería ser el siguiente, que es, metiendo esto aquí, hierro y tal, al revés, no, me lo imaginaba, ahora sí que sí, tenemos 12, perfecto, nos llevamos la piedrecita, que con esto es con lo que tenemos que ir arrastrando toda la energía de aumento, hasta que vayamos, por cierto, me estoy volviendo otra vez borracho de energía, macho, ¿qué me está pasando? vale, estos son cuatro aquí, y uno de estos, no, 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 uno de estos aquí en el medio, me da una placa, se colocan cuatro aquí, y me va a dar lo siguiente, me estoy enfermando con energía, compañeros, me estoy enfermando con, con la corrupción mágica, ay, madre mía, que mal lo paso, vale, tenemos una placa, esto ya es algo, esta es una placa que no cambia, que me ahogo, y para ello vamos a necesitar, esto y esto, que esto no es nada más que metiendo agua aquí dentro, o sea, que no os preocupéis, entonces necesitamos un vasito de agua, una botellita, así que vamos a ello, y ya está, que complicado, pero cuando consigamos esto, vamos a poder hacer una cantidad de locuras, que no os imagináis, os lo digo en serio, vamos a poder arrastrar núcleos de magia, de todo, de todo, vais a ver, o sea, quedaos hasta el final del episodio, porque primero vais a aprender durante todo el proceso, que me parece que va a ser súper divertido, más que nada, vamos a coger también esto, a ver dónde está, tenemos aquí un frasquito de agua, es que tengo, o sea, tengo un inventario, lleno, pero es que necesito hasta lo último, es decir, necesito todo lo que tengo en el inventario, la verdad, bueno, esto a lo mejor no, vale, pues nada, vamos a, las tijeras a lo mejor tampoco, vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente coger agua, y para ello, pues bueno, voy a poner agua aquí en un momento, cogemos aquí, y hacemos así, ya está, sin problemas, nos subimos, y ya está, espero tener, como os digo, energía para todo, porque, no quiero liarla, básicamente, y estoy viendo dónde voy a colocar todo el sistema de generación de, 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 de lo de la lava y demás, y a lo mejor hago aquí una habitación o algo, no sé, tengo que, tengo que verlo, porque, no quiero andar en plan cutreando y haciéndolo en plan aquí mal hecho y demás, así que bueno, vamos a aprovechar que tenemos poco tiempo, metemos aquí dentro un frasco con agua, vale, esto parece ser que va a tardar más, ah no, no va a tardar mucho más, vale, metemos aquí las placas, ahora en cuanto que esto esté, ya me estoy empezando a corromper otra vez, tío, parece flipante, vale, me gasta 250, que tampoco es tanto, 1, 2, 3 y 4, ponía aquí, tenemos, ojo, uff, que susto, no se me había puesto, vale, esto no era así, ah, vale, 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 esto es un crafteo, genial, vamos a la mesa de crafteo, crafteo aquí, esto va así, tenemos ya dos partes, genial, entonces tenemos una y dos, esto que es, una cosa azul, con tal y con cual, vale, estas me dan mucha rabia craftearlas, pero bueno, tenemos ya, vamos a hacer un puñado, porque es que, os lo digo en serio, me dan demasiada rabia, craftear esto, la verdad, así que hacemos esto, así y así, ponemos dos de estas aquí, listo, y listo, ahora, perfecto, vale, entonces tenemos, uno, otro, esto nos sirve también para el medio, aquí tenemos que poner ringotes, que para ello tenemos que poner dos ringotes más aquí dentro, luego, que más necesitaríamos, esto de calor, que tenemos 13, lo cual me sirve, porque justamente, necesitaríamos, el, sí, sí, justo me da, vale, vamos a poner esto aquí, esto aquí, ponemos en el centro hierro, si no me equivoco, y nos va a dar dos de estas, que justo es lo que tengo, es que estamos aquí, apurando demasiado, creo yo, vale, tenemos esto por aquí, por aquí, tenemos esta parte bien convertida, no, no, esta no la hemos crafteado, ¿qué necesitamos para esto? ah, vale, dos de hierro, dos de estos, perdón, y uno de estos, nos da esta parte, la tenemos también, nos queda esto que lo tenemos, esto que también lo tenemos, y esto que es todo hierro, todo rosa, y demás, vale, pues vamos a bajar a por eso, ya por el ojo este, y tendríamos ya el generador, no me lo estoy creyendo, pero lo tendríamos, así que si tenemos ya esto, compañeros, creo que vamos muy, pero que muy bien, y encima ha sido bastante rapidito, ¿no? ¿verdad? o sea, pensé que iba a tardar todo el episodio en craftear esto, pero parece ser que no, ojo, esto no será Magicalingot, esto es Magicalingot, ¿qué hace aquí? vale, tenemos esto aquí, de momento vamos a dejarlo, madre mía, como estoy poniendo todo, vamos a coger también hierro, que tampoco tengo demasiado, pero debería de tenerlo, vale, voy a tener que ir a la mina, en algún que otro episodio, vale, vamos a poner esto aquí, esto aquí, vale, genial, subimos otra vez, ¿tengo cristal? no, creo que me va a tocar bajar, así que voy a coger cristal, porque si no me equivoco, traje un huevo de cristal, ahí está, vamos a traer cristal, y vamos a ponerlo aquí, ahí estamos, vámonos para arriba, y espero tener todo listo, porque luego vamos a craftear una varita de la leche, que vamos a poder arrastrar, nodos de energía, y demás, que hay nodos de energía por el mapa, y ya vais a ver, como va a empezar a tener todo sentido, pero bueno, antes tenemos que tener este crafteo, y este crafteo se necesita, vamos a volver a mirarlo, vale, se me ha olvidado el ojo este, que bien, increíble, increíble, pim pam pum, me olvido el más importante, en un momento, pero bueno, menos mal que, esto lo puse en la planta intermedia, es decir, a ver, está un par de plantas arriba, pero tardo como 10 segundos en bajar, o sea que, menos mal que no me dio por colocarlo en la parte, en la parte de arriba del todo, y que se me olvidase cualquier cosa, de todas formas, ya iré moviendo todo lo que hay aquí, en plan importante de la magia, lo iré moviendo a, a otro lado, claro, eh, hmm, que puedo dejarme aquí, esa es la gran pregunta, que puedo dejarme aquí, eh, pues nada, sinceramente voy a dejar, antorchas, voy a dejar algo, vale, uno de estos aquí, y listo, esto podremos hacer aquí el crafteo, ¿no? esto va aquí, esto va aquí, tenemos esto, y nos falta, nos falta uno de estos, claro, magic fortified frame, y para esto tenemos que meter esto aquí, vale, y con eso ya va a estar todo, ¿no? vale, uff, vaya locura, vaya locura, y esto lo tenemos, hemos dicho sí, vale, seguimos subiendo, y lo tenemos, aquí estamos, en nuestra habitación de los mirojos, venimos aquí, y el crafteo, si no me equivoco, tendría que ser, el siguiente, eh, hmm, vamos a dejar aquí cosas dentro del cofre, esto va aquí, esto también, y ya está, vale, vamos a coger esto, vamos a darle, clic derecho, vamos a abrir esto aquí, tenemos la energía, no, así sí, la tenemos, la tenemos, la tenemos, vale, entonces ahora tenemos que meter aquí dentro, vamos a mirar, cristal, cristal, cristal y hierro, hierro, y cristal, menos mal que lo he cogido, menos mal que lo he cogido, que me lo estaba oliendo, perfecto, entonces a ver si que sí, tendríamos ya, el crafteo para hacer lo siguiente, que es cristal, con esto aquí, y los paneles de estos, y estos paneles, si no me equivoco, el crafteo va a ser el siguiente, uy, como me lo sé de memoria, uy, como me lo sepa de memoria, que se cae aquí, vamos, se cae el estadio, que me falta, me falta algo que tengo que tener aquí, uno de estos, madre mía, que me lo he hecho sin mirar, vale, perfecto, tenemos el crafteo aquí, generador de energía, vale, que hay a este lado, esa es la gran pregunta, que nos hacemos ahora mismo todos, vale, no hay nada, no, vamos a hacer aquí, de primera, vamos a hacer aquí, lo que queremos hacer, que es, un generador, de lava, un generador, de caliente, vaya, de estos calentitos, calentitos, que va a estar aquí, en un momento, que lo vamos a hacer nosotros, vale, pim pam pum, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, míralo, 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 esto va a ser, así, así, y así, y así, y así, y así, vale, y de hecho, incluso voy a romper esta, porque así tenemos una pared, bonita, vaya, de hecho, podríamos avanzar hasta uno por arriba, pero bueno, antes queremos craftear esto, bueno, perdón, colocar el generador, que no sé cómo va a ir exactamente, así que, tampoco quiero colocarlo en todo el medio, más que nada, porque no sé cómo, cómo va a ir correctamente, vale, esto es hasta donde podemos, picar, vaya, vale, pues aquí podemos hacer lo que nos dé la gana ya, y vamos a hacer el generador de lava en una esquina, más que nada, porque seguramente me huele a que, vamos a necesitar más generadores en, en un momento, así que, lo que vamos a hacer va a ser colocar esto así, voy a quitar toda esta parte para que no caiga, porquería, aunque bueno, ya limpiaré en cuanto tengamos el generador listo, y el generador debería de ir en el medio de la estancia, claro, es que no quiero que quede tampoco muy en medio, a ver, claro, porque ocupa seis de largo, es decir, tres, bueno, cinco, y aquí hay uno, dos, tres, cuatro, si hago para acá, o no hay nada, yo pensé que estaba la calle ya, amigo, madre mía, pues nada, pues seguimos, vale, pues picamos hasta aquí, hasta aquí ya sí que estaría bien, esta ya sí que serían las dimensiones exactas, porque ocupa cinco por cinco, y esto lo podemos tener en un momento terminado, y listo, como funcione, y como tenga todo, es decir, el episodio anterior nos quedó de lujo, este va por el mismo camino, no quiero decirlo demasiado alto, aunque esté gritando, no quiero decirlo demasiado alto, porque me voy a quedar fúnico, y porque también me da mala suerte, vaya, así que sería cinco por cinco, dos, 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 que guapo está, ¿no? Vale, aquí está la energía, vale, uy, esto genera caos, uy, 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 claro, esto me da energía del caos, madre mía, no sabía yo esto, vaya, pues, nada, vamos a craftear lo que necesitamos, que es básicamente, uff, chaval, un ultra, heat generator, que esto ya es lo más oscuro que he visto en mi vida, pero bueno, vamos a ver qué nos pone en el libro, qué necesitamos exactamente, madre mía, se me queda abierto por esta página, qué guay, heat generator, aire, lava, ¿por qué me pone aire? aquí no hay aire, tío, aquí me pone, esto es un bloque, ¿no? claro, tío, me pone que es, o sea, es un bloque esto, es decir, aquí hay un bloque, fuego, aire, pone, y no es, no es aire, aquí se le han jugado, macho, sí, de hecho, creo que esto va a tener que ir uno enterrado, me encantan las partículas que deja, ¿lo habéis visto? sí, esto va a tener que ir enterrado, vale, y esto va a tener que ir así, mira, si con las pocas pistas que me dan consigo descifrar esto, vamos, aquí pone que estaba frozen, y arriba ponía que estaba congelado, uy, uy, ya me estoy metiendo con la magia, y la estoy liando, ya me la estoy oliendo, sí, 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 vale, esto va aquí, ¿cuánto genera? claro, voy a aprender a ver cómo funciona esto, porque tendrán que explicar, ¿no? dice, puedes generar MRU de objetos quemándolos, y en cuanto a más temperatura, más, vale, 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 a ver si lo entiendo, es decir, tengo que tener alrededor fuego y demás, y en cuanto a mayor temperatura esté esto, vale, 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 es decir, a cuanto mayor temperatura esté esto de aquí, más genero, ahora mismo, pues, no estoy generando nada, porque no estoy en una temperatura muy alta, pero, y eso sirve para quemar, es decir, si meto aquí carbón, vale, si meto aquí carbón, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si cojo esto, ¿tengo algo con lo que pueda quemar ahora mismo? no, no, vaya por Dios, vaya, pues nada, vamos a hacer, no sé, es decir, es que se genera quemando cosas, no entiendo yo muy bien el afán de, de quemar, por quemar, la verdad, pero bueno, vamos a subir a ir, a por lava, subir o bajar, voy a bajar a por, bueno, voy a subir, venga, voy a subir un momento a por lava, más que nada, porque, me da una pereza de la leche, bajar a la mina, más que nada, pero si, me pega mucho la curiosidad, la verdad, este es el generador de, otro tipo, voy a tener que ir a por lava, cuanto antes, la verdad, vale, esto tenemos ya las tres partes, espérate, ¿se puede quemar la madera? La madera se puede quemar, voy a llevarme este árbol, a ver que me dé un brote, de momento me llevo madera, que la madera se puede quemar, así que no hay, no hay problema, entonces, con esto deberíamos tener, el generador, primero quiero dejar el generador funcionando, y después hacer la varita de los nodos, con la cual vamos a poder mover y arrastrar, y es la única opción de ver la magia en el mundo, o sea que, va a ser increíble, creo yo, más que nada, porque estamos rodeados de magia, y nunca la hemos visto, vale, entonces, si mi instinto me dice, uy, lo que creo que me dice, me dice que esto debería funcionar, ahora mismo, y eso está caliente, no está caliente, vale, entonces, no está caliente, porque no está caliente, creo que estos son, estos son los que, Magical, Fortified, esto es lo que tendríamos que haber puesto nosotros, no, es lo que pone aquí, lo único malo que me pone el nombre, pone, aire, a ver, por debajo pone algo, que pone aquí, pone, infiedra por debajo, mmm, estoy acercando la pantalla, pero no veo nada ahí, o sea, no hay, a ver, que pone aquí, fuego, no, aquí hay un bloque, que creo que tiene que ser este bloque, porque no hay, si no hay opción de que este bloque sea otra cosa, más que nada, o sea, no hay, no hay opción, pone que es aire, pero aire no puede, no puede haber, así que, no lo sé nada, voy a hacer una prueba, va a ser un poco complicado, voy a hacer una prueba y voy a quitar esto, vale, si hago esto se rompe, tengo más de estos, no, vale, entonces no quiero hacer esto, vale, pues bueno, vamos a colocar esto aquí, y vamos a quemar, vamos a quemar cosas, uy, uy, ojo, que estamos generando, estamos generando, me cago en, vale, pues ya está, vale, ya tenemos generador de esto, y entonces lo que intuyo yo, y me hice la experiencia, es que tendría que conectar, si se puede, esto, y ahora venir aquí, y poner esto aquí, vale, está frozen, vale, y toda la energía que sale de aquí, se mete directamente al otro lado, genial, 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 bien, 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 es decir, automáticamente conectado, este objeto, para que el generador, todo lo que saque, no se quede almacenado aquí, sino que se quede almacenado aquí, de esta forma, lo que estoy haciendo, es que directamente va a ir la energía, sin necesidad de cables, sin nada, por el estilo que no funciona así este mod, y encima, es que, eso no voy a necesitar nada más, luego todo esto, podemos construir, un storage, que es básicamente, pues para almacenar, es, storage, es, no, a ver, MRU, madre mía, alguno de esos será, bueno, en el caso es que podemos craftear, una cámara de enriquecimiento, de no sé qué, no sé cuántos, vale, a ver, esto es para almacenar, no, bueno, ahora mismo no sé escribir esto, a ver, tiene que estar aquí en el libro, ya, o sea, por narices lo quiero enseñar, más que nada, para no quedar como un pringa, aunque, a ver, MRCU, holding, holding, esto es, vale, esto es como que, vale, este va a ser un bloque para almacenar la energía, no, pues aquí puedes guardar energía, vale, no se llama, almacén, se llama holding, que hay esto para aquí, pero bueno, así se llama, perfecto, y ya nos ponemos a ello, pero de momento tenemos aquí, nuestro generador, que no es poco, y creo que ha dado muy guay, pero bueno, chicos, ahora llega lo bonito, lo bonito es que vamos a hacer una varita, la varita que recoge los nodos, esta vara tiene el siguiente crafteo, que esté aquí, necesitamos colocar una piedra en la mesa del mago, ahora, piedra aquí, vale, y nos hacemos esto, vale, pues si no me equivoco, eso sería tal que así, vale, pues ya está, así de sencillo, ah, no, ya era cristal, vale, vale, entonces como necesitamos dos, vamos a poner otra, genial, como veis, prácticamente no me baja la energía, simplemente por el hecho de que, de que automáticamente se está regenerando desde el otro lado, ¿veis? baja y sube, vale, ah, esto va a tardar un buen rato, ¿vale? eso sí que tarda un buen rato en hacerse, porque poco a poco va avanzando, así que tarda un ratillo, pero mientras voy a ir cogiendo el resto de objetos, que son, eh, lingotes de estos, y un diamante, tengo lingotes, bueno, pues ya está, pues no tenía que coger nada más, a ver, vamos a coger esto, que va a ser comer, y poco a poco vamos avanzando, eh, si os fijáis hay un montón de varitas que podremos utilizar en un futuro, pero de momento vamos a tener esta de aquí, que es con la que vamos a poder arrastrar, eh, digamos que los nodos, y es la única forma de ver la magia que está en el mundo, básicamente, así que, creo que nos va a venir muy bien, tenemos uno de estos, tenemos los otros dos, y ahora vamos a necesitar el aloy este, que espero que nos lo den rápido, vale, me da cosa eso de que ponga frozen, que sea el tipo de energía que estamos, eh, encontrando, más que nada porque antes ponía aquí caos, y ahora pone frozen, es decir, poco a poco estoy viendo que debería haber un equilibrio, pero sin embargo ese equilibrio no está, o sea que, no sé si es que esto me suena, que lo he colocado en algún punto, que no debería haber colocado, o algo así, con esto que se craftea, se craftean, ah, cosas para las futuras varitas, y esto como se consigue, vale, y esto como se consigue, fire essence, vale, eso no son esencias de fuego, que ya veremos como se consigue, pero no veo tan lejos, el poderme hacer estas varas de linterna, de magnetización y demás, porque los crafteos no son tan complicados, esto es meter en la magia, en la extra del mago un cristal, que es cuarza al fin y al cabo, ¿no? si, pero es cuarza y se va haciendo más grande y más grande, o sea, que no veo ningún problema, ya tenemos una de estas, y nos va a hacer falta la segunda, y vamos a tener lo que viene siendo la varita de las varitas, es esta de aquí, crafteo que me acabo de aprender, ponemos esto, y tenemos la vara del mago, mago rex, avanza, mirad, chun, 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 en serio, esto es una locura, y diréis, vale, ¿por qué? ¿esto para qué nos sirve, Willy? ¿Por qué tanta tontería? ¿Por qué nos hemos tirado 20 minutos? crafteando aunque se nos haya pasado súper rápido, pues bueno, os voy a decir el por qué, vamos a venir hasta un punto que me imagino que muchos recortaréis, y es un punto bastante ajetreado, podríamos decir, voy dando pistas, ruidoso, como si hubiese una máquina de chatarra dentro, comiendo chatarra, comiendo metal, y ha sido un ruido bastante desagradable, y nos ayudaba, queríamos buscar cosas dentro de él, ¿no? Sería más o menos un poco el resumen, así que si venimos por aquí, a ver, venimos por aquí, ¿escucháis esto? Amigo, 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 ¿veis? ¿Veis? Es decir, podemos llevarnos la energía hasta cualquier punto, y esto era lo que sonaba, entonces ahora nos vamos a llevar esto, a casa, básicamente, nos vamos a llevar a casa, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Que hayamos tenido esto tan cerca, y voy a ser el único que se los va a llevar, vamos, me los voy a llevar todos, me los voy a comerciar con, con esos objetos, vale, ahí está, ahí está, ah, claro, y esa es una esencia, ¿no? Eh, Common Entity, vale, esa es una esencia normal, y creo que hay diferentes tipos, y algunas son de fuego, y cosas así, así que vamos a almacenarlas, claro, pero eso hace un ruido de la leche, vale, la traemos, entonces tengo que ver donde jala, para que no me, para que no me haga ruido, mientras que estoy grabando el resto de, de episodios, a ver, vale, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, avanza, genial, nos la llevamos, es incluso por llevarla a un despa, o algo, algo así extraño, la verdad, eso o subirla, arriba, no sé muy bien cómo hacerlo, de hecho, de hecho, me da a mí que podría llevarlas a través de la pared, pero bueno, vamos a venir por aquí, no sé dónde dejarlas, si os digo la verdad, eh, no os quiero engañar, sé que hay más de estas, iré a por ellas, porque sé que están bastante lejos, la verdad, una de ellas, me acuerdo que estaba en la mina, donde morí bastantes veces, en una de las misiones, la mina de los mineros, esos cabreados, vale, la traemos, vale, si es que encima se pone así el cielo, esto es que esto es magia de la oscura, eh, no, esto, esto sinceramente, que lo que creo es que lo podemos, lo podemos romper, oh, qué susto, y si la golpeo, a ver, no, esto no le baja la vida, no, vale, así se aleja, y así se acerca, genial, bueno, pues ya veremos lo que hacer con esto, porque me imagino que habrá una máquina para extraer, eh, todo ese tipo de energía, no, esta máquina todavía no la he investigado, he estado horas viendo vídeos para hacer lo que acabo de, lo que he hecho en este episodio, eh, o sea que, sé que, sé que no se aprecia, pero, es increíble la cantidad de, de, de locuras que se le ocurre a la gente, porque, a mí, a mí, es decir, el craftear todo esto, me ha dado tiempo, pero a la persona que se le ha ocurrido esto, eso es estar zumbado, eh, vale, y aquí tenemos a nuestra esencia, ¿veis? Es preciosa, eh, es preciosa, no sé si dejarla aquí o subirla a otra parte, pero bueno, que sepáis que siempre ha habido energía, como estáis viendo, somos ahora mismo los auténticos magos, maguetes, y tenemos energía, es decir, tenemos un núcleo de energía en nuestra casa, y de esto nos vamos a poder aprovechar cuando queramos, porque me imagino que habrá formas, que nos pondrán aquí, para, eh, seguir avanzando en alguna dirección, que espero que sea útil, ingeniería de la MRU, para esto necesitamos todo esto, que ya iremos aprendiendo en un futuro, y aquí están todas las esencias, que es lo que creo que deberíamos de hacer, una maza para congelar, o sea, de todo, o sea, de todo, de todo lo que podamos imaginar, se puede hacer, como estáis viendo, así que, bueno, creo que me voy a despedir con esto, espero que os haya gustado el episodio, la verdad, creo que ha quedado muy guay, hemos crafteado todo de una forma bastante dinámica, hemos conseguido nuestro objetivo, que era prácticamente tener un generador, y energía, entre comillas, infinita, porque se genera un montón de energía con esto, y el resto, pues, ya habéis visto, así como así, y tenemos en casa, un nodo de magia, así que nada, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que lo votaréis, la verdad, se agradecería un montón, y nos vemos en la próxima, un saludo a todos, y adiós.